Una vez aclarado que PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite no inventaron los Battle Royale, sí que son los principales responsables de haberlo popularizado hasta límites insospechados, convirtiéndolo en el nuevo género de moda. Esto ha provocado la llegada de múltiples videojuegos que intentan subirse al carro del éxito, incluyendo nuevas propuestas e inevitablemente la adaptación de sagas míticas. Evidentemente, la enorme cantidad de lanzamientos, las prisas en el desarrollo para llegar a tiempo y el éxito de los dos grandes referentes ha provocado que la mayoría de ellos se hayan estrellado. Por lo tanto, vamos a repasar algunos de los casos más importantes de fracasos, éxitos y grandes promesas en los Battle Royale. Uno de los primeros fracasos ha sido H1Z1, un juego que nació como una aventura de supervivencia al estilo DayZ para finalmente convertirse en un Battle Royale de temática posapocalíptica en el que 150 jugadores tienen que luchar por ser el último en pie. A pesar de sus constantes actualizaciones, es un producto que no ha terminado de convencer, debido principalmente a sus problemas de optimización y a un modelo free-to-play con micropagos muy cuestionable. Un caso similar sería el de Horizon Source, un título chino con una optimización deplorable que intenta ofrecer una especie de mezcla entre Fortnite y Overwatch al incluir personajes con habilidades propias. El videojuego no ha terminado de funcionar y tampoco cuenta con una comunidad muy activa. Los fracasos llegan incluso a juegos que todavía están en desarrollo, como Islands of Nine Battle Royale, un título de acción en primera persona cuyos servidores están ya totalmente desiertos y que ha sufrido tantos problemas en su creación que mucho tienen que cambiar las cosas para que aparezca su versión final. A Realm Royale tampoco le está yendo muy bien, ya que los cambios realizados con sus últimas actualizaciones no han sentado muy bien a la comunidad y también resulta muy complicado encontrar partida. Es cierto que todavía se encuentra en Alpha, pero a día de hoy parece muy difícil que pueda revivir. Siguiendo esta línea tenemos Rules of Survival, un Battle Royale para hasta 300 jugadores con muchísimos problemas técnicos y que no ha evolucionado ni mejorado demasiado en todo el tiempo que ha estado en el acceso anticipado de Steam, lo que ha derivado en una comunidad demasiado escasa que no permite mantener vivo al videojuego. Pero no todo son fracasos, también podemos encontrar propuestas como Darwin Project que está calando entre los usuarios gracias a un estilo muy original que lo diferencia del resto, como por ejemplo contar con solo 10 jugadores o que exista un director que modifique el mapa para dar ventajas a los jugadores que él desee. Sin duda un videojuego muy interesante al que no debemos perder la pista. Otro título que poco a poco está convenciendo a los usuarios es Die Light Bad Blood, un peculiar Battle Royale para 12 jugadores a modo de spin-off de Die Light. Este propone una visión del género muy peculiar y divertida, tomando como referencia la jugabilidad de la saga principal, lo que garantiza muchos zombies, parkour y acción frenética. Tampoco podemos olvidarnos de Cuisine Royale, uno de los mayores éxitos de Steam durante este año, un free-to-play en acceso anticipado que ha destacado por su genial sentido del humor parodiando a PlayerUnknown's Battlegrounds y que además cuenta con una muy buena jugabilidad y una comunidad activa. Entre los juegos más recientes en acceso anticipado tenemos Val Hall, un Battle Royale de temática vikinga en el que tendremos que luchar contra otros jugadores para evitar el Ragnarok. Al centrarse únicamente en los combates cuerpo a cuerpo y tener una ambientación tan llamativa, es actualmente una de las grandes promesas del género. Otro juego que ha levantado cierta expectación es Rapture Red Jets, la versión Battle Royale de la popular webcomic Sinai and Happiness, ofreciéndonos mucho humor negro y una jugabilidad con perspectiva isométrica, nuevamente con el objetivo de dar caza a nuestros rivales con todo tipo de armas y artilugios. Franquicias muy importantes como Call of Duty también han querido tener su propio Battle Royale, en este caso denominado Blackout, un modo que ha gustado mucho entre la comunidad. También Red Dead Redemption 2 cuenta con su peculiar Battle Royale, aunque con reglas que distan mucho de ser las habituales. Por último, en marzo, Battlefield V incorporará el esperado modo Battle Royale de forma completamente gratuita. Tras este repaso queda claro que Fortnite y PlayerUnknown's Battlegrounds son los grandes dominadores, pero no deberían confiarse, ya que los gustos cambian muy rápido y hay grandes compañías y proyectos muy interesantes apostando por este género. Queda por ver quién ganará la batalla y la longevidad de un estilo de juego que está de moda y que acapara toda la atención.